El Carnaval Mirá, te voy a quitar la cámara Mirá, estos son Estos son los niños que aprenden Estos son la cultura Siempre presente En el Carnaval Atribuñar hermoso Viva mi bici Bienvenidos a la música ¡Viva mi bici! ¡Viva mi bici! ¡Viva mi bici! ¡Viva mi bici! Sube la familia 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 Fue un ruego A su popular Sube la educación ¡Viva mi bici! ¡Viva mi bici! ¡Viva! El Carledo Donde a la situación ¡Gracias! ... ... ... ¡Gracias! Hechicero, si esa me la intensas, ¿así están a bailar? ¡Gracias! 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 ¡Echicero, hichicero, es así la tacoale! Vamos Gustavo, venga, venga Gustavo Venga la reina cara también ahí para el afondo Vamos 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 Ahí tenemos también la reina de Rosito Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.